Te regalo estas dos rosas cariñosas Rosas que yo traigo hechas canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te pido no me des des ilusión Y dedican con el alma que te quiero Yo te adoro buscar mi salvación Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Que nuestro amor lo hizo todo Dios Para formar en nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón Y mira dulce amor Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón Ellas dicen como te estoy adorando Y te pido no me des des ilusión Y me digan con el alma que te quiero Yo te adoro tú serás mi salvación Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y que nuestro amor lo hizo todo Dios Para formar en nuestros corazones Para formar en nuestros corazones Un solo corazón Que diga la verdad Y mira dulce amor Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón Mira dulce amor Mira dulce amor Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón Dos rosas para ti Mmm Yeah Yeah Ay 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 Hey yeah Regalo Dos rosas cariños Dulce amor Regalo de mi corazón Regalo Dos rosas cariños Dulce amor Tú eres mi mejor canción Regalo Regalo Dos rosas cariños Dulce amor Claramente, tierno y puro Regalo Dos rosas cariños Dulce amor Rosas hechas Canción de amor Regalo Dos rosas cariños Dulce amor Que botan de mi alma Regalo Dos rosas cariños Dulce amor Son rosas cariñosas De mi corazón De mi corazón Gracias.